Chicuelos, solo en palomera y hoy, hoy Robana se va a comer mi banana. ¡No, no! ¡Y así es! ¡Y aquí quiera! ¡Y aquí se va! En esta ocasión me fui a la playa con la hermosa Robana para que todas las chicuelas se comieran mi banana. A fin de cuentas esto se transformó en una batalla entre latinas contra gringas. Y bueno, están a punto de ver quién se la comió mejor. Chicuelos, este es el día más feliz de mi vida. Estoy como con 10 mil mujeres guapísimas. Yo también, ¿verdad? ¡Comen plátanos! Ella por los plátanos, yo por las mujeres, que se la coman ya todas. ¿Ready? ¡Let's do it! Robana está borracha. ¿Ready? ¡Let's do it! No te salgas. Yo ya encontré a mi favorita, Chicuelos. ¡Vamos! 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 ¡¿Qué me lo quieren?! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya me dio miedo! ¡No! ¡No te lo has hecho! ¡No te lo has hecho bien a la buena! ¡Está mujer! Ya, cómetelo. No, no, de perfil, de perfil, de perfil. ¿Tara qué brazaje? Es por ustedes, chicuelos, de perfil. Hasta me voy a ir. Es muy pequeña y muy linda, creo que lo va a lograr. Ok. ¡Hey! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, lo hizo con actitud. No se la acabó, pero lo hizo con actitud. Chicuelos, el momento que todos estábamos esperando. Robana se va a comer la banana completa. A ver. Muy bien, aplausos a Robana. Esa que ha ganado. Vean dónde. Ven para acá y se va de la cama. La vomitó, pero lo hizo muy bien. Robana, por favor. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ok, listo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, wow! Como que fue todo y fue y regresó y se desapareció. Para eso vine aquí a este video yo, para ver esto. Y yo nada más estoy feliz que les vayó a comer plátano. Vamos a hacer esto. Chicuelos, ustedes saben que esto no es lo mío. Siendo totalmente honestos, las gringas fueron mucho mejor a la hora de comerse mi banana. La única latina que demostró saber cómo comérsela toda fue nada más y nada menos que nuestra bellísima Robana. Chicuelos, déjenme saber en los comentarios qué opinan de este video. Y Robana, ¿qué te pareció? Me encantó, me encantó mi banana. Mi banana. Mi banana. Tu banana. No olviden ir al canal de Robana, seguirla, darle mucho amor, darle sus bananas para que se las coma. Sí, yo soy la mejor, soy la experta en comer bananas. ¿Qué van a encontrar en tu canal, Robana? Muchísimas recetas de bananas, de frutas, de verduras, jugos licuados que te hacen sentir y ver increíble. Lo digo en serio, esta mujer es hermosa y tiene una dieta perfecta, así que vayan, síganla, denle mucho amor. Let's do this. Let's do this, Chicuelos.